El Ampaña está vendido ¿Por qué el Ampaña está vendido? ¿Por qué está vendido o no está vendido el Ampaña? ¿El Chico hable? No, a mí no me comprometas ¿Pero hablas tú entonces? No, yo estoy hablando Exactamente, fue Pau Chucho, cállate que tú eres casi dueño de este equipo Tú y el morenito aquí, el que está sentado Hacen lo que ustedes quieran ¿Quieren a la Ampaña con Prado? ¿Quieren a la Ampaña con Prado? El primo les regaló esta cosa No, es mi corta A él le gusta el efectivo No, no, no Nos matan esos tíos A la Ampaña Mira, 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 mira para allá A la Ampaña Mira, mira como ven Ahí Ahí están los dueños de los chivos Y el Ampaña ha vendido No, ese coge El otro que nos coge No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Matador Con este culpazo Esta vaina Es que es para Matador No haces un punao aquí Pero es lo que quiere Levantala, levantala Tranquilo, yo estaba llamando ahorita Y siempre viene un cuento para que está hablando Siempre viene un cuento para que está hablando Siempre viene un cuento para que está hablando Junior, Junior, ve acá Yo te llamo ahorita cuando sacamos de aquí de play No, 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 no venga con esa excusa barata No, no, no venga con esa excusa barata Oye, trata de, 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 de mandar la bola por donde te aplique Lo que tú quieres es tu boca No, no, no es así que tú estás Tú estás Tú estás juzgándolo